El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay un grupo de conservadores muy molestos con el actual gobierno que probablemente pudieran inducir a un golpe de estado técnico. Vamos a ver la nota. La irracionalidad nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. ¿No van a intentar, presidente, lo van a intentar? No, 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 no. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gobierno de México. Inclusive le gritan al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo van a intentar, que van a intentar dar un golpe de estado técnico. Pero dice el presidente que pues el pueblo es mucha pieza. Leyendo algunas fuentes me di cuenta que lo podrían, al menos aquí en México, intentar mediante el poder judicial. Sabemos que es uno de los tres poderes de la nación. Ejecutivo, legislativo y judicial. En otros lados del mundo pues ha habido golpes de estado. Pero mediante el uso de la fuerza militar, ¿verdad? Sin más, espero que les haya gustado esta pequeña nota. Ya saben, yo soy Mora Informa. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Síganme en todas mis redes sociales, igualmente como Mora Informa. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la siguiente nota. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.